¿Cuál es el juego de los Slots? Pues Claudia, como puedes ver, estamos en Las Vegas y yo te lo voy a jugar un juego de los Slots para que podamos ver si tienes algún suerte aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Lo siento, prima, no lo ganaron.